En la Florida, Estados Unidos, vive una gran cantidad de venezolanos. Nuestra corresponsal en Miami, Claudia Cano, acaba de reunirse con varios de ellos. Le contaron lo que más recuerdan del mandatario Hugo Chávez. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Miami con el titular de uno de los principales diarios del sur de la Florida, Mujeres Chávez. Hugo Chávez fría en 1954-2013. Su deceso abre interrogantes sobre el futuro de Venezuela. Es precisamente la pregunta que se hacen hoy miles de venezolanos que residen aquí en el sur de la Florida. ¿Qué pasará con su país? Ellos tomaron la noticia sobre la muerte del presidente Chávez de una manera muy tranquila y respetuosa. Hoy recordaron algunos momentos o frases célebres que marcaron la vida de Hugo Chávez. El martes 4 de febrero de 1980. Daniel García es colombiano, está en un restaurante venezolano y percibe el ambiente. Pues no debe celebrarse la muerte de nadie, pues veo la gente contenta en realidad. Con tranquilidad, venezolanos recuerdan frases y momentos que harán también parte de la historia. Lo que él dijo, patria, socialismo o muerte. Él no pudo ni hacer patria, ni hacer el socialismo y lo único que le quedó fue la muerte. Ramón Lotero recuerda lo que sucedió el 14 de noviembre del 2007. El rey de España le mandó a caer. ¿Por qué no te callas? Uno tiene que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Durante la Asamblea de Naciones Unidas, Andreina recuenta lo que pasó. Refirió a ser presidente de los Estados Unidos, dijo, aquí huele a azufre. Huele a azufre todavía. Fue un poquito impactante, la verdad. Hoy, al igual que sus familias en Venezuela, están a la expectativa por saber qué pasará, quién será el nuevo presidente y de ahí dependerá si muchos deciden regresar. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que suceda. Tenían programada una actividad para este próximo sábado, una marcha, pero fue cancelada. Ellos están pendientes también aquí de lo que ocurra con su país. Es por lo pronto la información desde Miami Cloud de Acá, No Noticias Caracol.